Ahora que una vez en España. ¿Siete más? Dos de la mañana, casi las tres. Siete. Así que queremos mandaros nuestra energía por la red y no sé qué. No sé, el wifi. El wifi nos... No, es decir bien. Wifi, wifi. Wifi. Wifi es la del canal sci-fi, ¿no? Wifi. Wifi. No, o sea, wifi. Ya, ya, ya. Pongo wifi con Coca-Cola, por ejemplo. Wifi, qué maldad. Y ahí está para todos ustedes. Los vamos a dejar.